Cuando se habla del cine de terror y del cine de ciencia de ficción, hay un punto en común donde estas dos vertientes se encuentran. Alien. El famoso Rodolfo el Xenomorfo, una de las criaturas más emblemáticas de la industria del cine que ya se agarró a catorrazos con todo mundo. Ya peleó con Batman, ya peleó con Superman, muy buenos cómics por cierto, ya peleó contra Depredador que es posiblemente su rivalidad más clásica. La hemos visto en historietas, la hemos visto en videojuegos, la hemos visto en cine. Algunos no con resultados muy agradables, pero bueno. Rodolfo ha estado con nosotros desde que Ridley Scott nos diera aquella famosa Alien el octavo pasajero. Y en las labores comiqueras, Dark Horse rifó como los grandes, pero ya no tienen la licencia. La licencia llegó a manos del señor Mouse, ahora es parte de Marvel y había preocupación porque la censura, que le iban a bajar la sangre, que le iban a bajar aquello. Pero bueno, ya hasta aquí tenemos el número uno de Alien por parte de Marvel. Así que vamos a darle su repasada, vamos a ver qué también les quedó o qué tal mal les quedó. Les puedo adelantar que ya lo leí y la neta me gustó. Para ser el primer número está bien, me hubiera gustado ver un poco más del Alien porque luego la espera mensual entre número y número es tediosa y es tardada. Pero empieza a poner semillitas, empieza a ver suspenso, empieza a ver pistas en qué parte de la historia va a estar. Casi nunca se habla de Alien 3 porque bueno, también fue de esas películas complicadas que en un caso similar a La Liga de la Justicia tiene diferentes cortes también. Está el de cine, está el de Assembly. Si ven que el Alien se le mete, más bien sale, que el Facehugger se monta sobre un perrito, es la versión de cine. Si se monta sobre una vaca, bueno un buey más bien, es la versión Assembly, que es como la versión del director. Como sea, vamos a entrar de lleno al cómic. Empieza con la narración de nuestro personaje principal, el buen Gabriel, que es nuestro arquetipo clásico de Weyland-Yutani. Un militar, un jefe de seguridad de la estación Epsilon. Entonces no hay mucho que ver aquí, más allá de que es nuestro nuevo Higgs. Para efectos prácticos, es el nuevo Higgs. Tiene personalidad, tiene matices y un poco de drama familiar que le añaden algo al personaje, pero vamos a ver cómo se termina desarrollando. Aquí nos platica una narración de cómo se sentiría tener el Facehugger dentro de la cara. Como esta oscuridad es muy profunda, es asfixiante, sientes cómo empieza a apretarse alrededor de tu cráneo hasta que te sofoca. Y obviamente tenemos ahí un bonito panel que dice, cuidado, bueno no dice cuidado, pero dice hay aliens o hay un alien adentro. Así que aguas que las cosas se van a poner rudas. Y todo esto es parte de una terapia psicológica que le da Weyland-Yutani justo antes de su retiro. Y el terapeuta pues es nada más, nada menos, que nuestro queridísimo androide Bishop. Interpretado y muy entre comillas por Langs Henriksen. Porque bueno, si toman su likeness, pero aquí no es como que esté actuando, ¿saben? Es el escritor poniendo las palabras en la boca de Bishop. Que ya es un modelo común, todo el mundo lo tiene. Fue parte del elenco de las películas, inclusive la versión humana la vimos en Alien Contra Depredador. El caso es que Bishop es parte de la identidad de Alien. Y aquí hace las labores del terapeuta dentro de la estación espacial Epsilon. Justo para que Gabriel se vaya bien, ¿no? Ya se está retirando y que no lleve ninguna carga emocional extraña en su regreso a la Tierra y se pueda readaptar a la vida civil. Parte del regreso de Gave a la Tierra involucra estar en contacto otra vez con su hijo Danny. Danny tiene una relación romántica con esta morra que no me acuerdo el nombre. Es un personaje irrelevante, no se preocupen por eso. Que son una cuestión de... ¿Cómo podríamos? Revolucionarios, de rebeldes. Esta facción que también toca temas modernos, toca fibras sensibles en pleno 2021. Cuando tenemos estos grupos que buscan descubrir la realidad de las cosas, teorías conspirativas, que si la Tierra es plana, que si la vacuna se creó en un laboratorio, que si nos están enfermando a través de las cosechas, que si le ponen flúor a las pastas de dientes para controlarnos mentalmente. El caso es que están totalmente en contra de Weyland-Yutani y necesitan entrar a casa del papá para robarse los accesos de seguridad y poder darle un golpe ecoterrorista a la corporación. Entonces aquí vemos que medio duda Danny, pero la morra le dice, vas, no seas cobarde, entrale. Tenemos la reunión entre Gave y su hijo y es medio incómoda porque lo confunde con el hermano que está muerto, que era Lucas. Entonces pone muy tensa la situación y obviamente Danny le tiene mucho rencor y mucho coraje a Gave por ser parte de Weyland-Yutani. Porque ellos son el enemigo, ¿no? La empresa, la compañía son el diablo, ellos han destruido la Tierra y traen ahí como unas cuestiones muy maquiavélicas y muy del dark side, como quien dice. Entonces, pues bueno, ahí empieza el drama. Danny regresa, digo, Gave, Gabriel regresa a la Tierra para estar otra vez en contacto con su hijo, pero el hijo lo rechaza enteramente. Se roba la clave de acceso, ahí tiene la tarjetita, la morra dice, a Wilson, vámonos para la Epsilon para infiltrarnos y dar nuestro golpe. Mientras vemos un flashback de los sueños o las pesadillas, mejor dicho, que tiene Gave porque sigue con sus terapias, subieron el archivo a la nube y un Bishop en la Tierra descarga el mismo archivo de todas las terapias que había tenido Gave para continuar con su tratamiento psicológico. Y aquí lo vemos con un pana encerrados en un capullo y justo enfrente de unos huevitos para que el facehugger les brinque y les deje ahí al alien, al xenomorfo dentro. Y eventualmente, pues, emerja de manera muy violenta el buen xenomorfo, bueno, el chestbuster. Y después el chestbuster se transforma en xenomorfo. Aquí ya empieza el gore para los que se preocupaban que no iba a haber sangre. Sí, sí hay sangre. La sangre viene por parte de los humanos, no viene por parte del xenomorfo, lo cual, pues, no es que sea malo necesariamente, pero uno quiere ver a la criatura rifarse. O sea, a eso venimos, para eso pagamos esta historieta. Pero bueno, el señor Marvel decidió empezar la violencia con el verdadero monstruo de cualquier historia, el ser humano. Y vemos cómo este grupo de rebeldes encabezados por Danny, Sumorra y los demás que están en contra de Weyland, se meten a la estación, escopeta el mano, empiezan a plomear a todos los de seguridad para poderse infiltrar y empiezan a ver todos los experimentos genéticos que tienen. Una escena que nos recuerda bastante a Alien Resurrección, la cuarta película donde clonan a Ellen Ripley y vemos cómo en el proceso de clonación también la reina que tenía dentro se vuelve a clonar y se termina... Sale también como este alien híbrido que tenía como cráneo humano y veía a Ripley como su madre y también tiene sangre ácida. El buen Ron Pellman también está en esta película. Ay, la que hacía Mina Harker. La exnovia... Winona Ryder, la exnovia de Johnny Depp. También sale aquí como el androide en turno llamado Cole, que era el que seguía de Bishop, entonces de la B sigue la C, entonces por eso estaba Cole aquí. Y vemos como no nos queda claro si son xenomorfos alterados, si son xenomorfos que hayan emergido de diferentes criaturas, solo vemos que hay experimentación genética, entonces deciden continuar con su misión de estropear y de exhibir a Weyland-Yutani ante la opinión pública, porque quizás no era algo militar, pero sí son experimentos biológicos y también merecen ser expuestos. Pero una de las científicas de las doctoras aquí de Weyland logra decir en voz alta el código de seguridad, empiezan todos los archivos, se arma el tiroteo, y ¡pum! Se rompen los frascos, y de uno de los frascos empiezan a salir Facehugger, y con esto terminamos el número uno. Tenemos este panel de la brazarostros brincando hacia la dirección de Danny, y tenemos el cliffhanger, otra vez nos pone la narración de la oscuridad, de que no es una oscuridad simple que puedas recrear poniéndote las manos sobre los ojos, sino que es algo mucho más profundo, algo que te asfixia, que te aprieta alrededor del cráneo, hasta que te olvidas de cualquier rastro de luz. Entonces, esto es Alien número uno por parte de Marvel. Una historia empezó tirándole bastante al rollo humano, todavía no vemos mucho de la criatura, por ahí hay un panel splash que no quise ponerles en pantalla para no arruinarles la sorpresa, pero ese splash de dos páginas como que no tiene tanto dinamismo, parece ser, no me consta, pero por lo que entendí, hicieron una calca de las figuras de acción, de los bocetos de las figuras de acción. Entonces, los personajes, los xenomorfos, se ven muy rígidos, y no tienen como esta posición orgánica en las articulaciones, dígase rodillas, dígase codos y demás. Entonces, todavía no tenemos una gran visión, o una gran interpretación del xenomorfo, más que en la portada. La portada me gustó, aquí no tenemos problema alguno. El escritor es Philip Kennedy Johnson, y el artista es Salvador La Roca, que creo hacen un trabajo bastante competente, tratando de ser un poco fotorrealista, como pasó con el cómic de Star Wars, porque estos personajes ya tienen, en su gran mayoría, un rostro por el live action. Entonces, ver a Bishop que no tenga la similitud con Lance Henriksen sería raro. Pero bueno, el esfuerzo se hizo, empieza bien, empieza a haber suspenso, nos queda la promesa para el siguiente número, donde Gabriel va a regresar a la estación espacial Epsilon, y seguramente vamos a saber un poco más de esa misión fallida, donde perdió a todos sus compañeros, pero también puede ser que Daya haya aportado un poco de material genético para esta experimentación, y quizás volvamos a ver un híbrido xenomorfo humano, porque en su discurso de despedida, deja claro que parte de sus labores fue dar mucho de sí para la estación. Es como ese guiño guiño, di demasiado de mí, como si literalmente hubieras dado tu DNA, tu ADN, para los experimentos de Weyland-Yutani. Vamos a ver también con qué clase de xenomorfos nos sorprenden después. El xenomorfo clásico es muy efectivo, sigue siendo icónico, pero me acuerdo mucho cuando salió Aliens, que es la segunda película, y parte del merchandising era sacar figuritas inventadas del orto de Hasbro, no eran de Kenner, estoy casi seguro que eran de Kenner, pero se las sacaban de lo más hondo del orto, y teníamos xenomorfos de todo tipo, me acuerdo que teníamos el xenomorfo Gorilla, uno que tenía como una armadura que se llamaba Attack Steeds Weed, una cosa así, el xenomorfo Pantera, y mi favorito, el xenomorfo Scorpion, que era bastante similar al clásico, pero la cola terminaba con un aguijón como si fuera un escorpión y demás. Por ahí en videojuegos, ya hemos visto otros diseños de xenomorfos también, entonces vamos a ver si Marvel, aquí con los trazos de Salvador la Roca, se inspiran y nos dan criaturas de pesadilla, dignas del universo de Alien. Deja en los comentarios, ¿qué te pareció? ¿Te intrigó lo suficiente? ¿Te interesa saber qué va a suceder en el número 2? ¿O se te hizo muy flojo y te quedas con la serie de Dark Horse Comics, que bueno, son los clásicos, así como pasó con Star Wars, que también Dark Horse hacía los cómics de Star Wars y muchos del universo expandidos gracias a Dark Horse, pues ahora también Marvel tiene Star Wars y ahora tienen Alien. Hubo portadas, si sigues las otras series de personajes originales de Marvel como Spider-Man, como Guardianes de la Galaxia, como X-Men, tuvieron Hulk también portadas dedicadas al xenomorfo, entonces para los coleccionistas pueden ahí tener toda su selección de portadas de crossover entre los personajes de Marvel y el buen Rodolfo el xenomorfo, que cabe aclarar uno de mis primeros streams, el dato curioso del día es que fue con Alien Isolation, gran juego, cuántas memorias nos dio. Pero bueno, te leo en los comentarios y recuerda seguirme en Twitter, arrobaquique-gb, porque ahí posteo cuando estamos en vivo, cuando se hacen los streams y demás pormenores para que estén muy informados y también voy a procurar subirles noticias para que sea un tweet de provecho, que sea un Twitter que les deje algo más allá del entretenimiento, pues que también se lleven una pieza de información para que puedan presumir sus datos geeks y queden bien en una conversación. Cuídense mucho, nos vemos pronto aquí en The Fortress. Bye.